La oración en esta hora sea de igual manera bienvenido a este servicio de acción de gracias, aleluya Celebrando la victoria de Jesús en la cruz, aleluya, por cada uno de nosotros Aleluya, yo no sé con qué, aleluya, pensamiento hayas llegado a este lugar Tal vez, aleluya, se te puede ocurrir que está un poco vacío Pero dice su palabra y su palabra es fiel y verdadera Que donde dos o tres congregados en su nombre estén Aleluya, Él habita ahí en medio de ellos Y si estamos más de la promesa en este lugar, aleluya, grandes cosas pueden suceder Aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya Prepara esas palmas y esos ánimos y hasta ahora vamos a sacudirnos un poco el frío, aleluya Y vamos a provocar el corazón de Jesús, aleluya A que el Señor deslame de su gloria, de su poder y su unción una vez más sobre cada uno de nosotros Hasta que nuestra copa rebose, aleluya Que no nos regresemos de igual manera, que no nos regresemos tomando el venido Que vengamos a recargar nuevas fuerzas A que conectarnos a la corriente del Espíritu Santo y fuego El Espíritu Santo se pasea en medio de su pueblo, aleluya El Espíritu Santo está dispuesto a dar a la iglesia en gran madera sin reserva, aleluya Aleluya, su nombre Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego del Señor Y fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Y fuego, 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 fuego purificador Fuego, y fuego, y fuego del Señor Y fuego, 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 fuego policial Hay una llama que arde en mí Su gran poder está aquí Está quemando su fuego santo Fuego sentido está aquí Hay una llama que arde en mí Su gran poder está aquí Está quemando su fuego santo Fuego sentido está aquí Fuego, y fuego, y fuego del Señor Y fuego, 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 fuego Fuego, 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 policial Fuego, y fuego, y fuego del Señor Y fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego como purificador Toda rodilla se logrará tener que Jesucristo es Dios por siempre y toda lengua confesará que es que Jesucristo es Dios por siempre y no, no puedo parar de alabarte Cristo y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo, no, no puedo parar de alabarte, no. No, no puedo parar de alabarte, fuego, 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 fuego Fuego Polificador Fuego, 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 ¡Aleluya! ¡Bésate! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que yo danzaría en tu casa, Señor, y yo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor, y yo diría que yo danzaría en tu casa, Señor, y yo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor, voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. No importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti, aleluya. No importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti, aleluya. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. 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 en esta tarde Padre Santo gracias te damos bendito Dios de la gloria por tu presencia sin tu presencia Dios de la gloria estamos vacíos Padre llena aún fortalece llena esa vida que está sedienta Padre de ti oh Dios de la gloria aleluya que podamos regresar de este lugar Padre lleno de tu presencia de tu espíritu amado Jesús igualmente Padre vengo en oración Padre por las ofrendas en esta ahora Padre Santo bendito el Salvador alegre bendito aquel que lo ha bendecido con antecedentes ahora bendito Padre la gloria que sobreabunde Dios de la gloria de lucha bendito aquel proveerle aquel que nos tiene Padre Santo y pueda ser partícipe en tu obra para bendito ahora Padre la gloria para aportar en tu obra bendito el Salvador de la gloria que nos damos vamos todos todos la Padre alabanza que nos damos gracias Padre Santo gracias así hermanos pueden pasar ¡Gracias! Esférzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, se cumplirá, como en las aguas muren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cumplirá, como en las aguas muren la mar. ¡Gracias! Esférzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, se cumplirá, como en las aguas muren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cumplirá, como en las aguas muren la mar. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos creen que el Señor hará la obra y seguirá haciendo la obra? Aleluya, es el que tiene el control de toda necesidad, de la necesidad de lo que estemos pasando. ¿Entiendes? No hay visitas.